¿Cómo están? Un cordial saludo. Que pase usted un lindo fin de semana. Si no ha podido ver todos los días La Razón, quiero contarle que entre los temas que hemos subrayado esta semana está en el mundo, por supuesto, el Mundial. No se olvide que La Razón está ofreciendo un especial con muchísima información sobre el Mundial, con todas las sorpresas, todas las emociones. Además de, también en el mundo, las repercusiones dolorosas de la política de Donald Trump en Estados Unidos respecto del tratamiento a los migrantes. La separación madres-niños ha sido uno de los capítulos más dolorosos que nos ha tocado ver en el mundo respecto de esta política. Ya en el país pondríamos el acento en la visita hace apenas algunos días del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero a nuestro país, el encuentro con Evo Morales y palabras elogiosas de esta autoridad, exautoridad española, hacia nuestro país. Conflictos. Los conflictos continúan, el gobierno no logra apagar el conflicto con la UPEA, sigue la crisis y a esto se ha sumado un conflicto delicado también, delicado doblemente porque tiene que ver con salud, con bolivianas y bolivianos, pacientes de cáncer que están también viviendo carencias. Se ha llegado a un acuerdo, pero sin duda necesitamos una solución definitiva a este problema en el país que afecta a muchísimas personas. En el lado más positivo, creo que tenemos todos que aplaudir al nuevo cardenal. Ticona es nuevo cardenal boliviano, ha viajado junto a Evo Morales, esto ha dado paso a interpretaciones sobre la politización o no de este hecho. En todo caso, es histórico, un cardenal indígena designado por el Papa Francisco y marca también un récord y es el sexto encuentro entre el presidente Morales y el Papa. Hay quien dice que en nuestras relaciones bilaterales andamos muy bien con el Vaticano por el número de encuentros del presidente con Francisco. Termino con cifras para recapitularle esta semana, 15% más de ingresos por el IDH a las regiones, en la oposición se dice que no es suficiente. Vamos a ver cuánto dura esta bonanza, también lo hemos tratado en nuestras páginas esta semana. Y una cifra más, 4.5% de aumento en la erradicación de coca ilegal. Sin embargo, según la autoridad Cáceres, esto se ha ido frenando por las lluvias en este último tiempo. Y hablando de datos, me voy a quedar con un dato curioso, porque estamos conociéndonos los bolivianos. La encuesta presentada en la vicepresidencia esta última semana nos da cuenta de los bolivianos en nuestros lados más sobresalientes. ¿Cómo somos los bolivianos? Los bolivianos somos sobre todo desconfiados, felices mientras somos jóvenes y cada vez menos católicos. Ese sería, digamos, el titular que nos da estas encuestas. Feliz estará también el subalcalde de La Paz, Óscar Sogliano, porque es muy joven. Tiene una responsabilidad clave en la ciudad de La Paz, en la zona sur. Gracias por estar acá. ¿Se identifica, como dice esta encuesta, desconfiado, feliz, mientras es joven, menos católico? Claudia, bueno, primero que nada saludarte. Es un placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia, sí, feliz. Feliz, yo creo que hay que tener siempre una actitud positiva hacia la vida, no solamente cuando seas joven, sino siempre, porque esa es la clave para desarrollar cualquier proyecto. ¿Usted debe ser una de las autoridades de Solvo más jóvenes, me imagino? No. Dentro de Solvo hay autoridades y coordinadores políticos mucho más jóvenes que están en el rango entre los 22 y los 25 años. Esos son niños. Yo he empezado mi carrera muy joven también en la universidad y luego he venido trabajando en la gestión municipal alrededor ya de 14 años que estoy en la gestión municipal. Y he podido ver en diferentes instancias gran parte de la gestión en su integralidad y eso me ha dado experiencia y conocimiento también para poder afrontar ahora uno de los retos mayores en mi carrera profesional, que es el de ser subalcalde de la zona sur. No le voy a preguntar cuántos años tiene porque no quiero que me responda con la misma moneda, pero sí le voy a preguntar cuánto tiempo lleva ya como alcalde en la zona sur. Bueno, estoy de subalcalde de la zona sur desde el 2015, desde que asumió en el segundo mandato el doctor Luis Revilla. Y bueno, sigo ahora administrando el tema de la zona sur, una zona sur que la mitad territorialmente estamos hablando de la mitad de la ciudad de La Paz en términos territoriales. En temas demográficos, más de 400 mil habitantes. Es decir, es un macro distrito que va creciendo todos los días. Cada dos días hay unas zonas nuevas, van creciendo. Administramos alrededor de 98 juntas vecinales en toda la zona sur. Tenemos tres distritos de los más numerosos que existen en la ciudad de La Paz. Así que es un reto muy importante. Pero la experiencia que me ha dado estos 14 años y el conocimiento también en los estudios que he podido realizar nos ha ayudado a tener una gestión que espero que la ciudadanía lo considere como buena y aceptable en todo lo que se ha hecho en este tiempo. Estamos llegando a Santa Cruz, a Cochabamba, por supuesto a La Paz. Así que viene muy bien la presentación de estos datos para que sepan de qué hablamos en el interior. Vamos a romper con un lugar común y es que en La Paz, la zona sur es el barrio de los Jailones. Sí y no. Es decir, creo que encierra mucho más y tiene usted razón cuando dice que es una ciudad entera. Hay un mundo. Un sureño puede perfectamente, si no tiene que ir al aeropuerto o algún trámite muy específico, puede perfectamente quedarse en su zona sur porque ahí está su casa, el colegio, el trabajo, todo. Entonces me imagino que hay un universo ahí que va demandando porque es una ciudad en sí misma, es un mundo en sí mismo. Sí, hay dos variables importantes. En la primera acotación que tú hacías en el tema del barrio de los Jailones, es lo que se concebía en el imaginario colectivo hace mucho tiempo. Algo que se volvió un mito y que es algo que no sucede actualmente. La zona sur tiene clase media, tiene clase media alta, hay zonas muy populares, hay periurbanas, hay zonas que son laderas, hay zonas que están creciendo y tienen mayores necesidades que otras. Hay zonas que están mayormente consolidadas, pero obviamente el tema de las necesidades y el tema de los trabajos tiene que ser complementario y equilibrado entre aquellas zonas que están consolidadas y aquellas zonas que están en expansión, están en crecimiento, no solamente demográfico, también territorial, porque las demandas siguen siendo incrementales. Lo segundo es que sí, efectivamente las políticas que hemos venido haciendo desde el gobierno municipal de La Paz de la desconcentración, la descentralización, ha tenido sus frutos. Es algo que todavía no ha acabado. Las políticas de desconcentración es algo que seguimos trabajándolo. Tenemos, por ejemplo, un proyecto muy interesante, el proyecto de centralidades urbanas, que tiene que decir que los trámites y servicios van a las zonas para darle cercanía al vecino para que pueda hacer sus trámites. Un vecino que vive en Santa Fe de Quesini o vive en Codavisa o vive en Cotacota ya no tiene que trasladarse al centro de la ciudad, sino que pueda hacer sus trámites de servicios, pagos, impuestos en una centralidad mucho más cercana a su comunidad, mucho más cercana a su barrio. Y obviamente este tipo de políticas ha tenido su efecto. Nos falta avanzar muchísimo, por supuesto, pero tenemos muy claro el camino de que, por ejemplo, con este tema de las centralidades urbanas, vamos a responder un problema que tiene que ver con la cercanía del municipio al vecino. El camino que no está claro es el de los loteamientos, esto es lo que nos ha inspirado, es uno de los pretextos para tenerlo acá, su alcalde, hablando de imaginarios. Así es como se ha concebido también la zona sur, es decir, siempre en el horizonte el ampliar la ciudad. Si usted recuerda, no sé, desde la literatura, en La niña de sus ojos, vemos cómo, y en otros textos también, es el campo, es la ida ahí, se ha quedado ahí en los textos históricos, en los textos literarios de la zona sur, las casas en obrajes que eran casas de campo. Entonces, era esa idea de expandirse al sur para alejarse, para lo que hoy para nosotros de pronto puede ser mallaza o más allá. Lo que estoy diciendo suena muy bonito, cuando no aplanamos cerros para construir barrios privados, sin autorización. Esta es una de las noticias que nos ha inspirado en La Razón. El domingo pasado, hace una semana, loteadores aplanan ocho cerros en el macro sur, subalcaldías de Palca y La Paz dicen que no autorizaron ese movimiento. Usted dice, yo no sé, Palca dice, yo no sé, lo dicen las fotos, lo muestran, los cerros están planos para construir barrios, para hacer, y esto provoca, obviamente, daño ambiental, deslizamientos. Usted conoce los desastres el año pasado, con las lluvias, los hemos visto corretear a todos, atendiendo estas emergencias. ¿Están pensando en este peligro? ¿Ha hablado usted con su colega en Palca? Por supuesto que sí. Es una preocupación también para nosotros. Hay que partir de un concepto. Las ciudades no son estáticas, las ciudades son dinámicas, viven, tienen vida. O sea, tienen su propio ahayu, tienen su forma de expandirse, son formas dinámicas y vivas que se van dando en el tiempo. La ciudad de La Paz está creciendo hacia el sur. En otros macrodistritos estamos creciendo hacia arriba. En la zona sur crecemos expandiéndonos. Tenemos, como te decía, cada seis meses, un año, nuevas zonas que se van creando, cada vez más alejadas, cada vez más complicadas. En algunos lugares, en sectores no urbanizados y en otros asentamientos, en lugares no urbanizados. ¿Qué quiere decir el tema de no urbanizado? Que no tienen una planimetría aprobada. Es decir, que pueden tener... Autorización. Que no tienen autorización, que no... que no... que puede estar en una zona de riesgo, que pueden ser en lugares que no tienen servicios, que pueden ser lugares que son considerados para el municipio como áreas de preservación paisajística. Pero, ¿por qué te decía que es lo dinámico? Porque una ciudad tiene que tener dos tipos de zonas. Unas zonas de equilibrio y unas zonas de amortiguación. ¿Eso qué quiere decir? El equilibrio y la amortiguación te da la oxigenación, te da el paisaje, te da lo expansible, te da las áreas verdes, te dan los pulmones de la ciudad, te dan hasta la visualidad, o sea, la visión que uno va a tener de lo que va a hacer la ciudad. Y todo eso conforma el tema de la planificación urbana. Por eso para nosotros es muy importante la planificación urbana, pero atravesamos también un problema muy complicado, que es el tema de la delimitación. Le pongo un ejemplo concreto. Estamos en La Razón, tenemos la rotativa en Auquizamaña. Sí. Que de hecho ya es un terreno que se mueve mucho, pero este es otro asunto. Y de pronto viene alguien, un periodista, un colega, y me dice, ¿Te acuerdas del cerro que había allá al frente? Ya no está. Claro. No, porque aplanó el cerro, han metido maquinaria. Claro, era porque no sé quién, qué importa maquinaria, qué vende, a los comunarios, y los comunarios no le podían pagar la maquinaria, por eso le han pagado en cerro, ha aceptado el cerro como pago, le ha cortado la cabeza al cerro y está haciendo un barrio. Claro. Eso, por favor, si lo detecta un periodista, lo pueden detectar los funcionarios. Es decir, la montaña, el cerro, ahí yo creo que más allá de las consideraciones que acaba de mencionar, supongo que eso está prohibido. Claro. Por eso yo decía, al ser un órgano vivo y expansible, la planificación urbana y las autorizaciones municipales tienen un rol protagónico y fundamental en este proceso. La planificación urbana es algo que nosotros venimos concibiendo hace muchos años, por eso hacemos la planimetría, sabemos en qué lugares tenemos vías, transporte, etcétera. Y obviamente atravesamos un problema de delimitación o de límites con varios municipios que dificultan este tema de la planificación urbana. Nos vamos dando cuenta que en esa disputa que tenemos con municipios aledaños, se están dando autorizaciones en lugares, por ejemplo, que son de preservación paisajística, como en el caso de Auquizamaña. ¿Está hablando de Palca? Estoy hablando de Palca y estoy hablando de los otros municipios también que autorizan en lugares que no se puede autorizar por estos dos temas que te decía, las zonas de amortiguación y el tema del equilibrio. Son zonas de preservación paisajística, son zonas donde son los pulmones de la ciudad y además son zonas no urbanizadas. ¿Qué hace Palca? ¿Qué hace Palca que le permita a usted y a sus colegas de Palca y de no Palca decir por estos aspectos no podemos permitir, tenemos que coordinar acciones? Claro, por supuesto que sí. Por eso yo te decía al principio, dentro de este problema de límites, el gran problema que tenemos es que se dan autorizaciones en lugares donde son no urbanizados o áreas de preservación paisajística protegidas por ley nacional, como es el bosquecillo de Auquizamaña. Y hemos visto detrás del bosquecillo de Auquizamaña un montón de movimientos de tierras autorizados por otros municipios para hacer urbanizaciones privadas. O como en el caso de Achumani, que en la cuenca de un río se da autorizaciones para hacer más de 16 bloques de edificios cuando están construidos sobre una quebrada de un río. Ese es un lugar de preservación, ese es un lugar que no es urbanizado, pero que es autorizado por otros municipios para hacer ese movimiento de tierras. En esa indefinición tenemos un problema muy grande. Mira, yo te doy un dato, querida Claudia. En estos procesos que sale en el tema de la razón, por ejemplo, que tú haces acotación hace un momento, de todas estas zonas como Bolonia, Auquizamaña y Achumani, nosotros desde el 2005 hemos iniciado 1,115 procesos técnicos administrativos en el lugar. El 40% se refiere a construcciones que son procesos contra las personas que han hecho o movimientos de tierra o en propiedad municipal o en áreas no urbanizadas. El 40% de estos 1,115 procesos que hemos iniciado nosotros como gobierno municipal de La Paz se refieren a construcciones en propiedad privada que no tienen autorización municipal. El 20% en aquellas áreas no urbanizadas o de preservación paisajística. Y un 15% en áreas que le corresponden al gobierno municipal de La Paz y que se ha construido en propiedad municipal. Hemos, pero solamente porque te tengo que dar el dato acotado a esto para que tenga mayor sentido, de estos 1,115 procesos que hemos iniciado, desde el año 2014 hasta ahora, solamente en estas áreas hemos recuperado 273,000 metros cuadrados de propiedad en cerros, en áreas verdes y en áreas de equipamiento. ¿Quiénes son los malos? Porque decimos, en esta nota decimos, los loteadores. Pero los loteadores es muy general. ¿Cuáles son los actores y pueden ser identificados quiénes son los, sea personas, grupos, sectores que están violando la norma? Tenemos un problema estructural, querida Claudia. Este es un trabajo que hay que realizarlo mediante el gobierno central, la gobernación y los municipios. Y se resuelve con voluntad política, con voluntad política. Hemos intentado ir por la vía técnica, hemos intentado ir por la vía social, hemos intentado ir por otras vías. Y hasta ahora, después de la aprobación de la ley Marco Autonomía y anteriormente a eso, con la ley 2150, con el proceso de limitación del 2006, no hemos tenido ningún resultado hasta el 2018. Porque la voluntad política es fundamental para hacer esto. Las primeras cuatro reuniones que hemos tenido con Palca han ido después del 2006, hasta antes de la aprobación de la ley Marco, han asistido los alcaldes y han mostrado voluntad política para resolver. Los últimos dos procesos que hemos iniciado desde el 2015 al 2016, el municipio, por ejemplo, de Palca no ha asistido a las reuniones concertadas por la gobernación para resolver un problema que no solamente afecta a los municipios, no solamente afecta a las autoridades, afecta a los vecinos que viven en ese lugar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque esas áreas verdes y esas áreas de equipamiento son las áreas verdes y de equipamiento que en el futuro se van a convertir en canchas, en centros de salud, en parques, en retenes policiales, en una serie de equipamiento que le va a servir en el desarrollo urbano a esa ciudad en los años venideros. Si nos llenamos de casas y lotes, ¿por dónde va a entrar el transporte público? ¿Por dónde llegan los servicios? ¿Cómo tenemos vías de cuatro o cinco carriles sabiendo y teniendo precedentes del caos vehicular que a veces tenemos en varios lugares de la ciudad? Eso se llama planificación urbana. Y ese tiene un problema estructural que no solamente viene, y ese es un ala, del gobierno central, las gobernaciones y los municipios, también tiene que ver con el tema de la justicia, también tiene que ver con un tema de derechos reales y también tiene que ver con un tema del sistema financiero. ¿Por qué derechos reales? Porque en la mayoría de los lugares, por ejemplo, que ustedes hacían acotaciones en La Razón, como en Bolonia, Uquizamaya, Chumani, que hemos iniciado estos 1115 procesos técnicos y hemos recuperado casi la cuarta parte de estos procesos ya iniciados y seguimos recuperando un predio por semana en estos lugares, el gran problema es que cuando nosotros también vamos o tienen autorización de otro municipio o tienen derecho propietario de los cerros. ¿Quién otorga el derecho propietario? Derechos reales. Derechos reales. Entonces, cuando yo veo y digo, ah, sí, yo tengo un derecho propietario de la punta que es el cerro, la punta que es el cerro, y lo voy a bajar, porque además tengo autorización de otro municipio para hacerlo, esta delimitación normativa que tenemos nosotros se vuelve, pues, limitada. Porque este es un tema que hay que trabajarlo de manera holística, de manera integral. Hay que tomar en presente que, por ejemplo, las sanciones que tenemos nosotros no tienen un grabado en derechos reales. Es decir, una persona puede llegar a pagar o no. Obviamente tiene un proceso coactivo. Si no paga, va a las instancias legales correspondientes hasta que paga. Pero ese es un trámite que puede durar mucho tiempo. Entonces, derechos reales, por ejemplo, no tiene un gravamen que va diciendo, ah, no, ¿sabe qué? Usted tiene una multa en el municipio de La Paz. Entonces, usted no puede sacar ni fraccionamiento ni nada hasta que pague esto e identifique cuáles son los problemas que ha hecho. O, en el otro sentido, el tema del sistema financiero. El sistema financiero, ¿qué hace? Puede llegar una persona que diga, yo tengo autorización de palca en la 8 de Calacoto y el banco, cuando ve la autorización del municipio, otorga los fondos y con eso contratan la maquinaria y siguen aplanando los cerros. Entonces, por eso es un problema integral. ¿Y es un problema de la justicia también? Por supuesto que sí. Porque uno de los fundamentos del derecho básico es el derecho público y el derecho privado. El derecho público es el que nos asiste a todos, es de los vecinos. Y el derecho privado es de una persona. Cuando hemos entrado a este tipo de juicios, porque en muchos casos hemos tenido un sinfín de juicios, yo tengo por lo menos al mes cuatro o cinco procesos jurídicos por defender las áreas municipales. Y tengo procesos y tengo que ir a los juzgados, pero también he tenido colegas y funcionarios que han sido procesados por la justicia por defender la área de propiedad municipal. Y además de toda esta complejidad, hay una alfombra política debajo de todo esto que complica el doble, el triple. Me quedan menos de diez minutos. Quiero aprovechar su presencia para bajar del cerro, irme al lado más urbano de la zona sur. Antes nos bajábamos porque era más vacío. Hoy embotellamiento arriba, embotellamiento abajo. Están logrando ordenar un poco, por un lado, en la coordinación con tránsito, porque siempre ha habido esta pugna de si los frutillitas, que ya no son los frutillitas, ahora los frutillitas son azules, pero que si los frutillitas, los de tránsito... Bueno, ahora las autoridades municipales han sido más duras también en sus sanciones. Hay choferes que dicen, ah, no, 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 ese es del municipio, la trampa del municipio es terrible, mejor la de tránsito, dice que la de municipio. ¿Están logrando otra vez coordinar y normar y tratar de solucionar este tema de los embotellamientos, el tráfico, el abuso? Porque sabe usted que en la 21 uno se puede parquear donde uno quiera y cuando uno llama la atención al ciudadano dice, mi esposa está comprando. Está en la tienda mi esposa, ¿dónde quiere que me ponga? Porque estoy en media calle. ¿Verdad? Que le den la factura a la esposa. ¿Están logrando? Sí, es un trabajo complicado. El tema de la viabilidad y el transporte en la ciudad de La Paz y en la zona sur es un trabajo altamente complejo. Hemos tenido encuentros internacionales sobre movilidad y transporte y hemos visto que la complejidad obviamente no solamente es en La Paz, es en todas las regiones, en el país. Es un problema integral, neurálgico, que ataña a todas las ciudades capitales, principalmente como La Paz, que es una ciudad metropolitana, una ciudad cosmopolita tan grande. Hemos avanzado mucho, pero nos falta por avanzar todavía muchas cosas. ¿Qué vemos nosotros a diario? ¿Qué es lo común que se ve? Personas que salen de su casa o del edificio y delimitan, por ejemplo, la acera para parquear en ese lugar, en una avenida principal, cuando no está permitido. Y obviamente hemos venido trabajando con tráfico y vialidad para hacer una serie de operativos y sacar todos esos materiales, porque en algún momento hemos visto todas las calles ya tenían dueño, todas las aceras ya tenían un propietario. Y estamos trabajando intensivamente todas las semanas para resolver este problema integral. Pero la verdadera solución es buscar la planificación a largo plazo, lo que queremos en la viabilidad en los próximos 20, 25 años. Esa es la única solución. Todas las demás soluciones van a ser paliativas, van a ser circunstancias, son muy importantes regularizar el tema del transporte público para el trameaje, para el tema de rutas y recorridos. Hemos avanzado mucho, a pesar de que tenemos todavía un sistema de transporte y transportistas muy complicados en el tema de su relación, en el cumplimiento de las normativas que ellos mismos también se ponen y lo mismo que lo hacen incumpliéndolo todos los días. Pero estamos pensando, por ejemplo, en formas en la zona sur viales para darle solución en los próximos 20 años. La conexión de la 53 de Chasquipampa con la 29. Antes de los 20 años, antes de los 20 años, de repente ya ni estoy aquí, hablemos de lo que sí está normado, pero no se cumple. Es decir, la señora de la tienda, de la esquina, que vende más raqueta, que no te deja parquear ahí porque va a venir el camión de la Coca-Cola. Va a venir saliendo porque viene el camión de la Coca-Cola. Más arribita está el lugar donde lavan autos, pintan ocho llantas y se adueñan de toda la cuadra. Y así, y así, y el sastre y tal. ¿Cómo podemos hacer para que nos empoderemos también? Yo me muero por tener un chaleco así como el suyo para ir y poner orden por donde paso. ¿Cómo podemos hacer para empoderarnos y decir no? No, joyería es... No se puede parquear porque no se puede parquear delante de una joyería. O sea, ¿dónde están las normas? ¿Cómo las hacemos cumplir? La zona sur, la zona centro, Cochabamba, Santa Cruz, donde nos están viendo. ¿Cómo hacemos para que todos nos volvamos también agentes de cumplimiento de la ley? Yo creo que tenemos que tener un ojo en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. No podemos perder de vista los proyectos estructurales porque nos quedamos en lo cotidiano, resolvemos un problema, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. Por eso los temas de las políticas a largo plazo son muy importantes. Hay que planificar, hay que tener una visión de largo plazo. Hay que planificar cómo va a ser. Y a corto, también, por supuesto. Y a corto vienen dos elementos fundamentales. Uno, el tema del cumplimiento de la normativa. Por eso nosotros en la zona sur y en toda la ciudad de La Paz estamos haciendo controles todas las semanas. Cuatro operativos por semana. ¿En qué? Parqueos en distintos lugares de la zona sur que, por ejemplo, hay carteles no estacionales. Eso trabajamos con la Guardia Municipal de Transporte, tenemos las grúas, tenemos los ganchos y estamos trabajando. Poco a poco nos estamos llegando a ordenar. Segundo, el tema de materiales que se dejan en la vida. Ah, no, como dices tú, Claudio, voy a poner porque va a venir el de la Coca-Cola dentro de una hora así que tienen que estar expedito. Eso no está permitido y eso estamos controlando. Todo este tema normativo tiene que ver también con un tema de la ciudadanía. Si no empezamos a cambiar nuestros hábitos nosotros mismos del respeto, por ejemplo, en los pompeianos que, como tú sabes, Claudio, hemos puesto en obraje sobre la 14 de septiembre sobre la Ormachea y sobre la avenida principal. ¿Para qué? Para darle viabilidad a los niños que salen del colegio. Cuando se ve un pompeiano en la calle el auto tiene la obligación de parar hasta que pasen las personas y volverlos a hacer. Eso es parte de un proceso y eso se está haciendo y en el cumplimiento de la normativa en el tema de tráfico y transporte se está trabajando el tema también de los parqueos autorizados y tarifados igual que ha sucedido en Sopocachi pero esto es parte también de un proceso incremental que se está empezando a dar en la zona. Y la información tenemos una alianza natural porque yo tengo papel tinta usted tiene la normativa podemos hacer una alianza podemos sacar qué sé yo información o poner un cartel lo que fuera para que yo tenga mi papelito y vaya donde la señora a la tienda vaya bueno me quedan 30 segundos y mis tres gatos me han dicho vas a estar con el subalcalde pregúntale de los animales de zoonosis que ya no es zoonosis esta semana ha estado en debate esto de de los animales en las calles cómo agarran cómo los atrapan he escuchado yo activistas que dicen que funcionarios municipales a patadas meten a los perros y los matan a patadas bueno una línea porque ya me tengo que ir sobre zona sur zona sur mascotas animales callejeros hemos tenido hemos tenido algunos problemas en las últimas semanas con el tema de envenenamientos que hemos tenido en achumani y obviamente también hemos acudido a unos maltratos animales que hemos estado con zoonosis la subalcaldía pofoma para evidenciar estos temas e iniciar los procesos judiciales correspondientes como marca la ley nacional estamos trabajando tenemos la casa de la mascota tenemos varios programas que ahora vienen desde la subalcaldía nosotros estamos trabajando de la mano también con los activistas pero hay un tema bien importante querida Claudia como tengo un minuto lo voy a resumir yo tengo una mascota la cual quiero mucho que es parte de mi familia si uno quiere a la mascota no la deja en la calle afuera sola uno la cuida la saca con protección la tiene a su lado los animalitos que están en la calle también pueden ser un peligro para los niños porque hay animales que se acercan a los niños que no conocen los pueden llegar a morder en los parques para adultos por eso es un tema que hay que trabajar en las instituciones pero también viene desde la casa un perro bien cuidado y bien querido está dentro de la casa bien alimentado con todas sus vacunas y el veterinario y obviamente nosotros vamos a hacer el trabajo en aquellas personas que maltratan animales y vamos a llegar hasta el último escollo y aquellas personas que envenenan a esos animales porque existe una ley y nosotros como gobierno municipal la vamos a hacer respeto ¿hay algún teléfono? si yo veo que mi vecino ya me voy ya me voy mi vecino maltrata veo animales ¿hay algún teléfono? la red 114 es una red gratuita que está 24 horas al día para el denuncio de cualquier irregularidad que se ve en la ciudad como transporte animales obras etc y vamos la red 114 nos avisa inmediatamente y nosotros acudimos inmediatamente al lugar con POFOMA con ZONOSIS para hacer los controles respectivos como lo hemos hecho en el caso de Achumani tengo tres preguntas más pero tengo cero minutos así que gracias subalcalde Oscar Sogliano por estar acá lo tendremos me imagino nuevamente si se ha sentido bien con otros temas de la zona sur y en general de lo que es vivir vivir nuestras ciudades y transformar nuestras ciudades gracias muchas gracias Claudio por la invitación ha sido un honor un placer estar con ustedes y yo a las órdenes para poder informar y poder conversar sobre temas que atañen la zona sur muchas gracias a usted alcalde subalcalde vamos a una pausa y enseguida volvemos con fútbol 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 enseguida Lucia Sauma y expertos en el tema nos dicen cuáles son las sorpresas qué está pasando y algunos pronósticos no se vayan